Así preparamos el baño de André, chequen, shampoo, la crema, el cepillito, la de las rosaduras, pañales, water wipes, y luego dejo ya preparado los pantalones, el pañalero, la sudadera, y al chamaco en cuestión. ¿Quién se va a bañar, muñeco? ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? Ténganme un poquís de paciencia porque André le dio hipo. ¿Qué pasó, mi sol? ¿Por qué no dio hipo, mi cielo? Un poquís de paciencia. No estoy segura si vamos a lograr el unboxing el día de hoy porque André tiene mamitis. Y, pues bueno, no quiere dormir, quiere estar aquí en la fiesta, y no quiere otros brazos que no sean los míos. Así que, pues lo vamos a intentar, ¿verdad, mi cielo? Vamos a intentar. Y así se ven los dos mejores meses de mi vida. Felices dos meses, mi amor. Te amo, André. Y así se ven los nosotros. ¡Muñeco! ¡G蜜! ¡Verdad! Gracias por ver el video.